Leone, somos Leone Leone, rugiendo por el corazón de Urabá Leone, somos Leone ¡Gracias! 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 ¡Sобрildo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aplausos! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos, León! ¡Leones tiene uno! ¡Leones tiene el plan de pie! ¡Cero, cero, 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 cero! ¡Comienza cuerpo agudero en el campo deportivo! ¡Con profesionalismo impresionante! ¡Con una tranquilidad para ser el gol! ¡Y darle la tranquilidad a Leones! ¡Vamos, Leones! ¡Que así hay que ganar! ¡Hombre, yo pensé que la indigente no se le hace porque anoche hubo cena de tiburones, ¿no? Por el lado de los verdes, sea de Tintrón, en el senadoritano de Manantilla, nacionales de Toma Pela, brava, 4 a cero, hay únicos, hay una victoria de esas inolvidables. 4 con cero, pero, Leones va para allá hoy, se lo garantizó, Juanjo. ¡A ver, muchachos, a seguir viviendo así que no se quede! ¡Leal Santander! ¡Vamos, Leones! ¡Los hermanos, Juanjo! Un centro muy peligroso que buscó y el atacante Roger Nemo se le pasó al porteo y por poco viene el empate de Alianza al carrero. Así es, se quedó un poquito Niro Sánchez, se quedó por la punta izquierda de Niro Sánchez, el número 21 lateral de Leones, quedó sin poder alcanzarlo y obviamente de una... ¡Los hermosos, a seguir viviendo! ¡Gracias! 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 Y por eso es importante mantenerlo de língamos en la cincuenta donde ya está la América. Por eso no se deben mirar carnavales en la acción, porque han tenido obligantes a conectar el marcado de correa. ¿Cómo va a ser? Entre y Sanche, la toca con entre y Sanche más atrás. Ainó siempre con Víctor Cantillo, la tiene Víctor Cantillo, lo está pasando por lo menos haciendole sombra al jugador, Roger Remus. Más atrás, la va a tocarse, le voy a colocar con Zúñiga, Zúñiga, la descarga por David Uribe, Uribe, mucho más atrás, se viene con ella Víctor Castillo, que arranca siempre desde el primer corte de cáncer, levanta la cabeza, ya la tiene, horizontaliza, amada por izquierda, se vino por derecha, la cambió de costado, si me la descarga, se ven, después la tiene, empieza a soltar, manda el hueco, de golpe de cabeza, la va a ser canta como puede, el fundador, oye, Peña, Peña que la cambia por el corte de B, corre, el 19 a la espalda, corre con ella, Zúñiga, 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 la toca, pasa con Amos, 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 la va regando, levanta la cabeza, pinta con quien, el acopiamiento ofensivo, es con Amina, 17 a la espalda, la tiene para Amina, otra vez con Amos, toca su grupo en territorio, la va tocando para hacer número 25, les estoy hablando del lateral, Peña, Javián, la va tocando en medio, con Rodriotre, Gabriel твоja, no padrío lo abarca, pintó el Esteño, com República. Descansamos para el segundo equipo. Broquerle, es un que va levanta, no le va anjodagh, me lo pedimosamente, alcanza, metente en la quiba del dedo, es un que va defensivo, el equipo de Ones, y lo ponan el zweiten, la sonra camioneta, laoro a Virginia, el golpe de cabeza, la primera vez por la acampada, y lo pezalo con la corta, un punto, 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 punto. Torentablo, el cuerpo, repito, ha vapido, elato, ven,PSA vive, queda a Diosísimo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!